¿Qué onda YouTube? El día de hoy vamos a estar reaccionando el nuevo tráiler de Deadpool y Wolverine El último tráiler Ya falta muy muy poco Días Muy pocos días para que se termine así El jueves se va a entrenar De gran Vamos a ver qué onda en el tráiler nuevo Voy a suscribirte a mi canal de YouTube Ayos una banda y bueno la espero que Vamos a ver qué onda en el tráiler Nos contamos No es una broma de un tráiler Pero me importa Y quiero usar eso Para algo importante Esperé mucho tiempo para este equipo En mi mundo Tú eres bien reconocido Y eres un X-Man No te preocupes Que te preocupes Estábamos un X-Man La Wolverine Él me hizo un héroe en mi mundo Ah, bueno Hábanse Certe de nadie Tu te pedí que me cuando era una suta Toma la Arta Pero no podía tenerlo pensando que quería estar ahí. Y ahora es demasiado tarde. Solo hay nueve personas, pero mi mundo todo está aquí en esta imagen. Y no tengo idea cómo salvarlo, pero tú, tú sabes cómo salvarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Fuck, sí, estoy listo! ¡Soy el Wolverine! ¡Hazlo! ¡Uf! Tremendo, boludo. Tremendo trailer, boludo. Ya le quiero ver, boludo. Estamos a días, pocos días de tren. Y este trailer te dio cosas. ¿Qué le voy a decir? ¿Pero a quién aparece? ¡Uf! ¡Hola! Si te gustó, muchas gracias por el video. No te olvides de suscribirte. Te da la gente de YouTube. No se nos vanda. Y bueno. Hasta la próxima. Bye, bye. Espero que vayan a verlo.